Está claro que el presidente ha repetido ese discurso como un mantra, como su mantra. Bajo la ducha, cuando sueñan actos grandiosos, cuando se hace necesario reafirmar convicciones, cuando hay que espantar cualquier idea neoliberal o que se acerque al capitalismo, cuando hay que recuperar energías o cuando hay que vencer dificultades. Ese discurso es un antídoto, el de Allende, para él, un antídoto, una especie de alcohol gel que elimina los gérmenes malignos, que defiende de tumores ideológicos. Es antídoto y promesa de una vida política de gloria. Mientras el presidente, con los ojos brillantes por la emoción, hablaba al unísono con el presidente Allende, Irina lo miró extrañada ante el acto de arrobo. Incluso algo se incomodó, hay que decirlo. El discurso de Allende es magnífico, trágico. Es un discurso de despedida y un tránsito a la gloria histórica. El discurso de Allende es un tránsito a la gloria histórica.